Me sentencias a pena de muerte El perderte fue un juicio fatal Me tiraste hasta el fondo del vicio Con el vino te pienso olvidar Yo no sé si un día pueda lograrlo Pues borracho te recuerdo más Ya curé frente de un espejo Así mismo me lo prometí No guardarte ni un resentimiento Mucho menos hablar mal de ti Al contrario mi amor muchas gracias Por el tiempo que fui tan feliz Ya se fue, se alejó y me dejó La mujer que yo amaba de veras Ya se fue, se alejó y me dejó Naufragando en un mar de tristeza Mis amigos comparten mi pena Mi tristeza, mi fiel corazón En mi mente persiste tu imagen En mi sangre hay desesperación En mi boca solo unas palabras Olvidarte no puedo mi amor Ya curé frente de un espejo Así mismo me lo prometí No guardarte ni un resentimiento Mucho menos hablar mal de ti Al contrario mi amor Al contrario mi amor muchas gracias Por el tiempo que fui tan feliz Ya se fue, se alejó y me dejó Ya se fue, se alejó y me dejó La mujer que yo amaba de veras Ya se fue, se alejó y me dejó Naufragando en un mar de tristeza Ya se fue, se alejó y me dejó Ya se fue, se alejó y me dejó Ya se fue, se alejó y me dejó